Se miran barrios carros, se mira la polvadera A veces pavimento y otras veces por vereda Por allá andan los muchachos bien armados alineando el que se enreda Recuerdo aquellos tiempos de mi padre Extraño ver al viejo y de abrazos saludándole En Guamuchila rolamos los dos juntos y al lado un cincuenta barrio Mi padre me dejó su legado y no pienso desnudarlo Mando a mano con el veinte y el dieciocho Somos empresas del Chapo Cruz de Lotas y de Colán En la vagancia me apodaron polaquillas a la orden del Cholovago El ave compa polaquillas y es pura vagancia viejo Eso es clave cuatro, no más Soy de guerra y yo tengo muy buena escuela Fue mi padre el de la doble rodado que respetan La perdió con los marinos como siempre el polacas le dio guerra En pecherado siempre listo para todo lo que venga Con el calico en el cuate no se afloja en la pechera Al rojarlo saludamos el chaval lo sabe que trae buena estrella Seguiremos en la empresa trabajando aunque hay gente que no quiera Saludos a los colegas de Guamuchil, Culiacán y de la sierra viejo lobo se le espera Polaquillas he escuchado por los radios me despido cambio y fuera